¿Qué pasará por la cabeza de un joven o una joven que uno de sus pasatiempos sea mover una gilet con la lengua en su boca? Dígame usted qué piensa cuando ve a estos jóvenes, sobre todo mujeres, porque también he visto varones, pero la mayoría son jovencitas, jovencitas que no llegan ni a 20 años de edad. Escúchelo bien, jovencitas que no llegan ni a 20 años de edad, cuyo hobby es mover, remenear en su boca con su lengua una hoja de afeitar o una gilet. No hablemos del peligro que esto supone, porque al parecer a ellos se les hace muy fácil hacer esto, pero imagínese usted que en uno de esos movimientos algo falle y Dios no lo quiera, se le corte la lengua o se corte en la boca. Estos jóvenes, cuyo hobby es el que acabo de describir, como estamos viendo en las imágenes, son en muchos casos moradores residentes de nuestros barrios más populares. Resalta la 42 de Capotillo, pero no hablemos solo de la 42, porque es la moda hablar de la 42 ahora, sino que hablemos de Gualey, de Guachupita, de la Ciénaga, de los Minas, los Tres Brazos, Sabana Perdida. En todas estas localidades, localidades populares, muy pobladas, tenemos jóvenes, hombres y mujeres que hacen esto. Cuando vemos a estas personas, ¿qué pasa por nuestra mente? Seamos sinceros, seamos sinceras al momento de, no estoy pidiendo que lo hagan público lo que piensan, pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué piensas tú cuando los ves? Yo pienso en desigualdad social, yo pienso en desesperanza, yo pienso en exclusión, pero sobre todo yo pienso en falta de educación. Yo pienso en muchos hogares no tan funcionales como deberían ser. Yo pienso en muchas madres solteras, yo pienso en muchos padres ausentes y en algunos casos también. También pienso en padres que están decepcionados de sus hijos porque siempre han estado ahí para ellos, pero por alguna razón estos han elegido, han elegido un camino no muy correcto. Esta juventud, en términos generales, nos da mucha pena y nos debe llamar a una profunda reflexión. Escuchen bien, a una profunda reflexión. No nos quedemos en el hecho de lo que están haciendo. Que las críticas o los cuestionamientos no sean superficiales. Hay una realidad que subyace en todo esto. Hay un grito desesperado de una población que necesita ser atendida. Una población que necesita de políticas públicas que funcionen. Una población adolescente y joven que parece navegar sin rumbo. Y yo me pregunto, ¿podremos llegar a un puerto seguro si continuamos navegando de esta forma? ¿Estamos como sociedad haciendo lo necesario para que esto que está sucediendo con nuestros jóvenes ¿Deje de suceder? ¿Está el gobierno de turno cumpliendo con su rol de garante de los derechos? ¿Estamos como familias, como sociedad cumpliendo con lo que tenemos que cumplir? En la mayoría de los casos, lamentablemente, aunque duela decirlo, la respuesta es no. No estamos cumpliendo. Y yo, por lo que hago, soy un creador de contenido. Soy un profesional de la comunicación, no un enganchado a esta carrera. Yo estudié comunicación social, mención periodismo. Yo estudié comunicación social, mención relaciones públicas. Yo estudié comunicación estratégica. Yo duré dos años haciendo una maestría en trabajo social. Yo estudié políticas públicas. Y yo hice todo eso porque, además de que me apasiona estudiar, yo siento, estoy convencido de que para poder hablar con base tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos. Y cuando yo hablo de los contenidos que hacemos en este país, lo hago con una conciencia clara de lo que está sucediendo. Lo hago con un entendimiento profundo del fenómeno social que vivimos. Por eso sé que hace falta que nosotros, que estamos creando contenido, hagamos conciencia y tratemos de aportar nuestro grano de arena. ¿Por qué? Sencillamente porque los contenidos de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok son los que esta población está consumiendo. Y si encuentran en los contenidos un mensaje aleccionador, si encuentran en los contenidos un mensaje edificante, si encuentran en los contenidos un mensaje educativo, reflexivo, yo estoy seguro que vamos a contribuir a sacar a muchos de ese mundo oscuro. Porque sí, en la mayoría de los casos, para muchos de estos jóvenes es un mundo oscuro donde están navegando sin rumbo, sin estar conscientes de que lo que están haciendo hoy le pasará factura en un futuro no muy lejano. Y es importante que ustedes sepan que me estoy refiriendo a este tema porque definitivamente cuando una conducta, un comportamiento, un acto, un proceder comienza de alguna manera a popularizarse, hay muchas otras personas que comienzan a imitar ese comportamiento. Es normal que suceda. Sobre todo si tomamos en cuenta que en la mayoría de los casos nuestros adolescentes y jóvenes no tienen siempre una guía, una persona que sirva como referente en su hogar que pueda explicarle la razón de ser de ciertos fenómenos. No dude usted que haya muchas jovencitas y jovencitos también que en este momento estén tratando de aprender cómo se mueve una hoja de afeitar con la lengua en la boca sin cortarse. Si vamos a TikTok, si vamos a Facebook, si vamos a YouTube, vamos a encontrar muchos videos. Repito, muchos videos como estos a los que hago referencia y como estos que ustedes están viendo mientras yo estoy haciendo esta alocución. Tratemos, por favor, de no compartir ese tipo de imágenes. Yo estoy hablando de eso y las estoy presentando para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando y para que entiendan también la importancia que tiene que todos juntos aunemos esfuerzo para que estas cosas, señores, dejen de ser promovidas como un hobby, como un pasatiempo, como algo cool, como lo heavy, como lo bacano. No, señor. Nada más lejos de la realidad. Ustedes que están viendo este contenido, que me han escuchado hablar de este tema, ¿qué piensan? Como siempre, yo estaré leyendo los comentarios. Gracias.